Una aplicación tan interesante como esta, donde podamos escribir en texto cualquier dirección de cualquier lugar del mundo y automáticamente podamos calcular la distancia entre esos dos lugares, como lo estamos haciendo acá y que además nos genere un mapa totalmente listo para presentar como este que ven acá, donde aparece una línea de color, ahí la ven, que es uno de los dos lugares que nosotros hemos pedido que nos ubique. Descarguen el código en el material del curso, ya saben, y vamos a darle un vistazo a ver de qué se trata este ejemplo. Ten atención, si ven por acá, son muy pocas líneas de código y para hacer la aplicación hemos usado varias librerías de Python, menos una de ellas que la he programado específicamente para este curso y se llama Geo, es la que nos permite calcular la distancia entre los dos lugares. ¿Qué consiste esta aplicación? Simplemente es una pequeña ventana hecha con la librería PySimpleGuide, tiene por acá dos cajas de texto donde ustedes van a escribir el sitio de origen y el sitio destino que quieren calcular la distancia lineal o la distancia que separa esos dos sitios. Automáticamente, cuando el usuario le dé clic al botón calcular, debería ser la acción que ejecuta Python. Este proceso de transformar una dirección a coordenadas geográficas se le llama GeoCodificar. Luego, por acá, otro botón que dice Mapa, aquí lo ven, que es el que va a generar un mapa web con la línea que une ambos lugares. La idea de esta clase del curso es que vean que en un mismo código pueden tener librerías, módulos, funciones y métodos. A veces nos confundimos entre estos términos y vamos a ver rápidamente cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Lo primero que debemos tener claro es que una librería en Python, en términos prácticos, es un conjunto de módulos y paquetes que se distribuyen de manera unificada o de manera conjunta con el propio Python. Por ejemplo, NumPy, Pandas, SortFlow. En cambio, un módulo sencillamente es un grupo de funciones que realizan tareas comunes. Por otro lado, vamos a ver cuál es la diferencia entre un método y una función. Un método se diferencia de una función porque siempre está asociado a un objeto o a una clase. Recuerden que Python es un lenguaje orientado a objetos. Prácticamente cualquier variable es un objeto y esos objetos van a poder ejecutar algunas tareas utilizando métodos. En cambio, una función no necesariamente debe formar parte de una clase y por eso se dice que puede estar definida por sí misma. Por ejemplo, para hacer esta parte de la geocodificación, yo he tenido que usar e instalar la librería GeoPy y de ella he usado el método GeoCode. Por otro lado, para calcular la distancia entre esos dos puntos geográficos, he creado mi propio módulo que he llamado Geo y allí dentro hice una función que se llama distancia. Ya lo vamos a ver. Ustedes van al material del curso que ya descargaron. Aquí tienen el módulo Geo por acá y al abrirlo verán que tiene una función que se llama distancia. Asimismo, yo pude haber creado más funciones dentro de este módulo. Pude haber creado la función 1, la función 2 y así sucesivamente un conjunto de funciones dentro de un mismo módulo. Más adelante en el curso vamos a explicar más detalles del código. Por ahora vamos a probarlo y vamos a decirle que queremos la distancia, por ejemplo, entre Madrid y Bogotá. Le damos clic acá en el botón y el programa consulta la base de datos de geocodificación y aquí nos dice que son cerca de 8000 kilómetros, un poco más. Ahora queremos un mapa y acá lo tenemos rápidamente. Le damos clic. Si queremos verificar que está funcionando bien nuestro programa, vamos a abrir por acá Google Earth. Y usando la regla que está por acá arriba, vamos a ver cuánto hay entre estas dos ciudades y efectivamente vemos que está casi perfecto. Tiene los 8000 kilómetros que ya habíamos obtenido con nuestro programa. Vamos a hacer otra pequeña prueba. Vamos a ver cuánto hay entre París, por ejemplo, por aquí y el destino que sea Hong Kong. Por supuesto, le damos clic y genera el mapa automáticamente. Realmente hagamos una con lugares un poco más específicos de España. Colocamos aquí, aquí el origen, aquí el destino. Y efectivamente nos genera nuestro mapa. Con esto terminamos y recuerden que cualquier variable que pueda ser representada en un mapa les va a permitir siempre tomar mejores decisiones. Hasta aquí esta clase. Nos vemos en la siguiente clase de curso. Chao.